Como bien dice Paco, todos los escándalos de la FIFA, y es que según un diario británico, un grupo de hackers que les voy a decir se apodan los Fancy Bears, bueno, son hackers rusos, encontró información que indica que la FIFA habría ocultado durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 el dopaje de 25 jugadores, entre los que destacan están Carlos Tevez por ingerir beta metasona, Mario Gómez por salbutamol y Humberto Suazo por preparación derivada de plaquetas intramuscular, además ocultaron al menos 350 exámenes positivos por dopaje entre 2015 que fueron 150 jugadores y 216 que fueron 200. Y eso sin contar los tacos de nana y bucha y nenepil que también traen carne. Salbutamol. Sí, de hecho encontraron cannabis, cannabis y todo. Bueno, vámonos con el partido centro de Liga Guerrero, el Mazagán. En Imagen Televisión.